¡Ahora sí! ¡Somos cinco! ¡Y nada más! ¡Americal! Si se murió el amor, si se olvidó de ti, no lo recuerdes Vives pensando en él y llevas un disfraz muy transparente Te vas a la estación para esperar el tren a espaldas mías Y al ver que no volvió, regresas junto a mí, aprovechándote de mi alegría Por eso punto final, porque ocupo en tu vida el segundo lugar Punto final Demasiado te di para ser pasatiempo Punto final Porque temo que un día él te vuelva a buscar Punto final Su fantasma me rota y me muero de celos ¡Celos! 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 ¡Así! 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 ¡Rico! 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 Que no volvió, regresas junto a mí Aprovechándote de mi alegría Por su punto final Porque ocupo en tu vida el segundo lugar Punto final Demasiado te di para ser pasatiempo Punto final Porque temo que un día él te vuelva a buscar Punto final Su fantasma me rota y me muero de celos Celos Punto final Porque ocupo en tu vida el segundo lugar Punto final Punto final Porque ocupo en tu vida el segundo lugar Punto final Punto final